Nuestro líder máximo y eterno, nuestro inspirador en esta batalla que estamos dando por la dignidad de Venezuela y por la unidad de los pueblos de la América del Sur, de la América Latina y del Caribe, en la búsqueda de lo que Bolívar llamó el equilibrio del universo, en la construcción que él llamó la república ideal y por eso hoy la llamamos bolivariana, con dos polos fundamentales, la moral y las luces, una república de hombres y de mujeres libres e iguales, hoy su proyecto ha tomado de nuevo el escenario en Venezuela y en América Latina, 200 años después, como rayo iluminando la oscuridad por estas tierras. ¡Que viva Bolívar para siempre! Es un día donde recordamos al padre fundador, al padre libertador, Simón Bolívar, que orgullo haber nacido en la ciudad, en la tierra y en la patria de Simón Bolívar. Nuestro comandante Chávez resucitó el proyecto original, resucitó la idea de Bolívar, bajó a Bolívar de las estatuas de bronce y lo convirtió en una idea revolucionaria del tiempo presente y del tiempo futuro. Lo convirtió en pueblo, lo convirtió en sueño y nosotros, nuestra generación, no seríamos nada, ni seremos nada, si no mantenemos vivo a Bolívar en la calle. Porque el pueblo de Venezuela está triunfante, busquen Bolívar la moral, el espíritu, la hidalguía y la valentía que nos lleva a nosotros a la batalla. ¡Que viva por siempre la historia libertaria de nuestra patria! ¡Gracias!